Cuando aquí lo están golpeando, allá va un peligro enorme para el equipo de Durango. Si ya se colocó el inicial, el empatedor Tito Polo, el equipo de generales de Durango dando la voz de ataque, ahí un lanzamiento que se quedó pegado y alcanzó ahí a chocar la humanidad de Tito Polo, viene ya a Neuri Tavares preparado. Es otro de los venezolanos, este de Morales, que tiene el equipo de Los Bravos. Viene el lanzamiento, intentaba tocarle sorpresa, la deja pasar, quita el bat, es la primera bola mala. Y con el equipo que debutó en las grandes ligas, él hizo su proceso de ligas menores con los marineros de Seattle, pero en el 2018 llega a Los Angelinos de Anaheim y le dan la oportunidad de debutar. Ahora viene el picheo para Tavares, le canta en el primero, a este 12 de de Morales, que ya tuvo actividad en esta temporada. Y no le fue nada bien, le conectaron un par de jubones en esa apertura que tuvo. Ahorita les daremos más detalles. Van a agarrar allá en la inicial a Tito Polo, lo están enfriando, quiso correr antes de que la soltara el lanzador y lo pusieron fuera por la ruta del 1-3. Lo prenden ahí a Tito Polo, quiso pasarse de listo, sin embargo atento estaba Osmer Morales para acceder a este que es Félix Pérez y poner fuera de circulación a uno de los más veloces generales de Durango, cuando ahí veíamos la repetición. Bueno, pues así como se lo regalaron prácticamente el primer cojín, se lo quitaron. Así es, tranquilamente ahí lo pusieron fuera de circulación y sacan un auto importante de los Bravos de León porque ya lo mencionábamos, Tito Polo vaya que sabe correr las bases y no menos a Neuro y Tavares también que es buen corredor. Aquí viene el lanzamiento recta que se está quedando alta, la cuenta está en el 2-2. Un descuido aquí de Tito Polo, el colombiano, queriendo correr antes de que la pelota fuera para el gombo. Y lo prendieron, viene el lanzamiento, aquí está conectando Tavares Rola por la segunda. Bien, se tira ya por ella Luis Medina, da para la inicial. 4-3 la ruta y hay que ponerle un asterisco porque esa fue una tremenda jugada a la defensiva. Fantástica la jugada ahí del jugador de la intermedia Luis Medina que se tiende por esa pelota y fácilmente coloca fuera de circulación a Neuro y Tavares. Espectacular lo que hace el segunda base. Ya se fueron dos, dos generales. Aquí estamos viendo la representación. Vean cómo se tigó ya Luis Medina. Tengo que apurarse. Fue Elix Mérez en la inicial. Y completaron una tremenda jugada a la defensiva. Aquí está batiendo ahora Daniel Mayora. El tercer bar del equipo de los generales. Bien, el lanzamiento se queda por dentro para el venezolano entre paisanos. Yo creo que se debe sentir muy cómodo. Yo creo que no he visto tantos venezolanos juntos en mucho tiempo. Así es, ayer este Mayora que se fue prácticamente de cuatro nada con un chocolate. Ahí intentando ponerse en la primera base y por qué no hacer daño con dos agos. Llega al partido haciendo para cuatrocientos, cinco turnos, veinte hits, seis anotadas, ocho hits, un doblete, dos conrones, tres remolocadas, una base, tres conches y una vez fue atrapado rolando. Aquí viene el lanzamiento, conecta a un machucón de faul. Parece que se alcanzó a dar ahí en la pierna derecha. Rápidamente está demostrando que no tiene nada. Lo de este Osmer Morales, su primera salida. Lo de vamos a decir también, que fue una salida de tres entradas, dos tercios, siete kits, cinco carreras, un golpe, tres bases, tres ponches y... Los rivales le batearon para cuatrocientos doce. No le fue muy bien en su salida. Aquí estamos viendo ahí a Piña que está ahí dialogando con Mayora. Cuando viene el lanzamiento, pincheo por fuera, consulta con el Ampire de la inicial, dice que sí pasó el bat y se acabó aquí ya está.